Deje de María, me calabra de sobra, no me vi reina Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas cosas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoraste, bandida, qué grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Ella es tu barrio, vino, pero por flones ella se vino Dime baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabes baby que no quiero boda Si alguien se entera, que se joda, porque sé mi amor, está con él de moda Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas voces que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Los ojos azules como el pelo hablez, ese culote es triple Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mí que olvidaste a tu bebé Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No solo se sabe que se rea De nuevo con sol, con el corazón roto Te rocé borracho, pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Qué grosería ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué, mi amor? Pa' no hablarle mucho, se sabe, mi reina Que lo de nosotros es una chimba, ¿sí sabe? Qué rico ver allá, para unos besillitos, decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Nene va partiendo la pista, pa' que mueva en el culo, mami Maizales O guay con ese lápiz, mi socio, dímelo ahora, desde el barrio Antioquia Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Hice unas voces que solamente vi por resnube Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Hice unas voces que solamente vi por resnube Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoraste, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Ella es tu barrio, vino Pero por flones ella se vino Dime, baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabes, baby, que no quiero boda Si alguien se entera, que se joda, porque usted, mi amor, está con él de moda Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Hice unas voces que solamente vi por resnube Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Los ojos azules como el pelo hablez, ese culote es triplex Aunque nos vemos de cuando en vez Fue por mí que olvidaste a tu bebé y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía, no es solo sexo, bebé se rea De nuevo con sol, con el corazón roto Te rocé borracho, pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Qué grosería Sabes que mi amor, cuando hablé mucho, se sabe mi reina Que lo de nosotros es una chimba, si sabe Qué rico ver a ella, para unos besitos, decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Me nueva partiendo la pista, pa' que mueva en el culo mami My side Ojos azules Hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas cosas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Ella es tu barrio, vino, pero por flones ella se vino Dime baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda Sabes baby, que no quiero boda Si alguien se entera, que se joda Porque ese mi amor está con él de moda Ojos azules Ojos azules Hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas voces que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoré, este bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Los ojos azules como el pelo a bless En ese culote es triple Aunque nos vemos de cuando en vez Fue por mí que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No es solo sexo, vega, se rea De nuevo con sol Con el corazón roto De roce borracho Pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste Bandida Se me enamoró mamacita Qué grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué, mi amor? Haciendo musiquita con flow Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Yo te probé y me enamoraste, bandida Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Se entera que se joda, porque sé mi amor, está con él de moda Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hice unas voces que solamente vi por retugue Yo te probé, me enamoré, este bandida, que gracia Yo te probé, me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida, que gracia Los ojos azules como el pelo a bless, ese culote es triple Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mí que olvidaste a tu bebé Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad, lo nuestro también es de energía No es solo sexo, pero que se rea De nuevo con sol, con el corazón roto Te rocé borracho, pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida, que gracia Yo te probé, me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida, que gracia Que groserita ¿Sabes qué mi amor? Pa' no darle mucho, se sabe Mi reina es que lo de nosotros es una chimba, si sabe Que rico ver allá, para unos besitos, decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Me nueva partiendo la pista, pa' que mueva en el culo, mami Ah, 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 ah Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas cosas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoraste, bandida, que gracia Yo te probé y me enamoraste, fiel a tu piel, mi bandida, que gracia Ella es tu barrio, vino, pero por flones ella se vino Dime, baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabes, baby, que no quiero bola Si alguien se entera, que se joda, porque sé mi amor, está con él de moda Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas voces que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoraste, bandida, que gracia Yo te probé y me enamoraste, fiel a tu piel, mi bandida, que gracia Los ojos azules como el pelo a bless, ese culote es triplex Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mi que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía, no es solo sexo, baby, eso es real De nuevo con sol, con el corazón roto, te rocé borracho pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida, que gracia Yo te probé y me enamoraste, fiel a tu piel, mi bandida, que gracia Que groserita, sabes que mi amor, pa' no darle mucho, se sabe mi reina Que lo de nosotros es una chimba, si sabe Que rico verla allá, pa' dar unos besitos, decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Me nueva partiendo la pista, pa' que mueva en el culo, mami My side, o guay con ese lápiz, mi socio Dímelo, Jara, desde el barrio Antioquia Ojos azules Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas voces que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste, bandida, que grosería Te probé y me enamoraste, bandida, que borrón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fui por mi que olvidaste a tu ex.